Buen día, mira la carita de sueño de nosotros porque es bien tempranito, estamos yendo al zoológico de Luján y nosotras dos ya conocemos, él va a ser la primera vez, así que vamos a grabar todo y espero que disfrute de paseo y vamos con nosotros. Bye! Bueno, ya estamos aquí en el zoológico de Luján y para quien quiera saber cómo llegar ya tengo un video que enseño y para actualizar el boleto sale 50 pesos por persona, la ida y 50 para volver. Bueno, vamos a entrar ahora. Entramos aquí en el zoológico, para ser sincero para ustedes. No sé si no voy a tirar foto, no. Los bichos son grandes. Tiene que tener un poco de coraje. Y el fedor aquí, mira, es bravo. Aquí es bravo. Ahí hay una girafa pintada. Aquí están pequeños para entrar al lagi barrio. Ya, este es el estado de la gastronomía, perfecto. Si se ha acabado, lo mismo sería bastante que me opuse de venir. resistance esאלdo que معálica, muy familiar. Estamos aquí para entrar a la primera carrera, la práctica visita y compAn aquí. del tigre ¿Cómo te sentiste? Estoy un poco nervoso Confieso que estoy un poco nervoso El bucho es grande Me da un poco de miedo pero estoy tranquila Yo estoy como él tengo un poco de miedo pero ya que estoy aquí voy igual ¿Cómo fue la primera jaula? Una experiencia terrible mi prima viene con un vestido de floresta para dejar los tigres bien digitados y así que entramos El tigre partió para encima de nosotros ¿Partió? Coisa de doido, ¿no? No recomiendo Es porque estoy con un vestido todo bien florido y él quería jugar con mi vestido entonces vino así hacia mí pero no pasó nada Más emocionante la foto así ¡Ojo Felipe! ¿Que me da? ¿Hací? 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 el bebé tranquilo bebida para ficar de son pocos, da para tirar foto legal, mas tigre, tigre, no recomiendo no, ainda mas com a saropitia. Está acabando, está acabando. Está gustando, está forte. Siempre tenemos hambre, pero bueno. Ya fuimos sin tigre, elefante, tigrino, vimos la cebra, los bebes león, y sacamos fotos con la serpiente, con los pásaros y la iguana. Y ahora vamos a dar comida a las alpacas. Momento de la cebra del video. ¡Prepárate! No. Música Mateos Oi Preparado para entrar na jaula de leão? Tô Tô com o busto cheio Pra ele ficar Vai ver uma carne bem suculenta Música 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 Ven aqui Música 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 Me gustaron del domador de las feras, ¿no? Domei los leones allí. Tranquilo, paz y amor. Dei leche y todo. Poxa, yo quería tener un león. Música Depoimento de hoy. Quase fomos mortos pelos tigres. Hoje entramos na jaula do león. Foi más o menos, más o menos. Mas foi bem divertido. Agora vamos andar em um tal de trem. Qual parte você gostou mais? Piwi, tic tac, piwi, tic tac. Qual parte você gostou mais? Da arara, que é tranquilo. Ela fica aqui no nosso ombro, a gente tira a fotita e acabou. Eu gostei mais das partes, tipo, aves, bodes, da comida. No bode. No bode. Cota para mim. E cabras. A pessoa vem no zoológio, tira a foto com o tigre, leão, faz vídeo com o elefante. No vídeo, vai e fala da parte que mais gostou. Dos bodes. E cabras. Do elefante também gostei muito. Achei muito divertido. Ah, gostei muito do dromedalho. Também é muito legal. É, um bicho só fica lá sentado e a gente tira a foto. Bem divertido não é? Fui. 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 Você trouxe o encontroamericano grabar, presentar un poco porque en la hora del espectáculo no es permitido la filmación pero vamos ver si nos conseguimos y acompañe y 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